Hola, hola Estoy viendo a medias ahí porque tengo el celular en otro lado Ahora vamos a ver Bueno, ahí estamos Estamos con 20 Vamos a esperar que se sume Ricardo ¿Cómo están todos? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sin problemas? Ahí está Ricardo ¿Cómo estamos? Bueno, como Estábamos ¿Cómo es? Como pusimos en los flyers y demás Hoy vamos a tener una charla Calculo que Bastante amena con Ricardo Aparicio Para la que no lo conoce Ricardo Aparicio Es profesor en la Escuela Argentina de Sommeliers También es dueño de Z Atelier De cerveza Da los cursos para BJCP Catas Y Maridaje y demás Con Junto a Diego Setti También es docente en la Escuela de Gatos Dumas Fue dueño de Guillaume Cervecería Si no lo ves todavía estoy acá mirando el LinkedIn Así que Estoy con eso Es BJCP No sé Tiene una carrera interesante Y aparte es una excelente persona Por sobre todo Se sumó Vamos a Estar conversando un poco sobre cervezas Y ver Pueden hacer todas las preguntas que quieran Sin problema Así que Todas las preguntas que quieran Y vamos a ir Sacándonos dudas Entre todos ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo estamos Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Todo tranquilo Quería ver Desde la computadora No puedo hacer cámara ¿No? Tengo que hacerlo del celular Yo estuve peleando también con eso ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto No sé si Ustedes Me escuchan bien ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Ahí puse la computadora Pero está No tengo cámara Así que voy a sacar la compu ¿Se está escuchando? Sí, por eso Ahí saqué la compu Y estoy solamente con el celular A ver si puedo hacer que enfoque mejor Ahí está Creo que me ven bien ¿No? Ahí Sí, sí ¿Con qué? Una cerveza que me invitó un amigo No me puso nombre Pero un cervecero O de Resistencia O de Paraná Bueno Son las más ricas Esas cervezas que Que no tienen etiqueta Son Y que las tenés en la ladera Y después no sabés Qué cuerno es Son las Las que después Te terminan sorprendiendo Pero Pero bueno Dale Larguemos Me parece piola Que Que todos los que estén participando Que ahí veo que ya son unos cuantos Tengan La libertad de preguntar Lo que quieran En la medida que yo tenga respuestas Con muchísimo gusto Las voy a dar Pero Como hablábamos Este tiempo que estuvimos hablando De hacer la charla Me gusta que sea algo informal Algo que Que no sea una clase Sino que sea una charla Que un contenido técnico Pero que Que sea una charla ¿No? Vas a estar vos un poco como moderador Pero Que sea una charla Con posibilidad Para que todos los que están Escuchando Puedan Hacer preguntas Ya veo que estás Empinando el pico Quiero relajar un poquito Quiero relajar Bueno Tranqui No pasa nada Vamos a poner acá Ahí te veo igual ¿Me ves bien? ¿Estoy bien? Sí, 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 perfecto Buenísimo ¿Por dónde Por dónde Acámos, Ricardo? Mirá Cuando hablamos Al principio Hablábamos un poco De De todo lo que es La cata Y Y lo que es El maridaje Y Y en verdad Me parece que Que dentro de lo que es La cata Y justo estoy trabajando Un poco en eso Y Y Y estoy escribiendo Una nota Para la revista De Somos Cerveceros Y a su vez Estoy escribiendo Un libro Sobre este tema Porque me parece Como que Que se instaló mucho En lo que es La cata Buscarle defectos A la cerveza Y Y La realidad Es que Nadie De los que Estamos en el mundo De las cervezas Tomamos las cervezas Porque tengan Defectos Precisamente Las tomamos Porque nos gusta La cerveza Y nos gustan Las virtudes Que tienen Las cervezas Y Y Y como que Se instaló un poco Esto de De ver Cuántos defectos Tiene una cerveza Viste Y si tiene Diacetil O si tiene Acetaldeído Y no disfrutarla Y no disfrutarla Entonces A ver Donde está La gracia Yo siempre Comento Y mucho En mis Cursos Yo hace Veinte años Hice la carrera De sommelier De vino Y doy Clases Para la carrera De sommelier De vinos Y la He dado Durante Muchísimos años En el Gato Dumas Y ahora En la escuela Argentina De sommelier Y Y yo lo que veo Es como que En el mundo Del vino Alguien Le sirven Una copa De vino Y no está Empezando A buscarle Al vino Los defectos Sino precisamente Todo lo contrario Les van a buscar Los frutos rojos La madera Tratan de ver Que sepa es Cuál es el terroir De donde está Hecho el vino Si tiene las características Si es más estructurado Si es menos estructurado Si es largo Corto Pero son todas Virtudes que se le buscan Al vino ¿Qué pasó Con la cerveza Que Y lo veo En los cursos Que hemos dado A lo largo De todo el país Que servicio Una cerveza Que es Emblema Internacional Que es una Una marca Que La entendemos Como ejemplo De un estilo Si Y la cerveza Y le están buscando A ver si está oxidada Si está Le están buscando El pelo en la sopa Los matavirra Los matavirra Precisamente Los matavirra Y hacen Un gesto Y dicen No voy a mirar No sé El diacetilo Que tiene Y parece Como que No sé Como una cosa Teatralizada Que yo no la entiendo No le veo La lógica Y ¿Sabes que es lo más Llamativo De todo esto? Que encima Lo encuentran En las cervezas Ajenas Nunca En las propias Y Y es como Y es como Que le servís Una cerveza Y Que se yo Una Fuller's Y vienen Y te dicen Y tratan De hacer la pelota Y dicen Flanco Estás hablando De una cerveza De calidad Internacional Reconocida Por todo el mundo Pero después A tu cerveza No le encontraste Nada ¿Cómo Es esa cosa? ¿Qué nos pasa En la cabeza Que a las cervezas Ajenas Le encontramos Defectos Y a las propias No Por un lado Ese planteo Que me llama Mucho la atención Y por otro lado Es decir Cuando Y pasa Por ejemplo Viste que nosotros Hamos el curso De juez Le das Una planilla Para completar Y le das Una cerveza Que no tiene Defectos Y no saben Que poner No saben Completar Una planilla Es decir No saben Decir Siquiera Por qué Me gusta Una cerveza Entonces Bueno Pero Poder Hablar De una cerveza Y por qué Te gusta Una cerveza Es importantísimo Y poder Describir Una cerveza Me parece Fundamental Viste que yo Hace poquito Creo Ayer o antes De ayer No me acuerdo Subí un gráfico Que armé Sobre solamente Lozón Flavors Y es impresionante La cantidad De gente Que me escribió Acá Moskitrap Está diciendo Que compró Fuller En la fábrica Y estaban Oxiadas Puede pasar Puede pasar Pero puede pasar Y A ver No hay ninguna Cerveza Que no Este Que esté Libre De pecado No hay Siempre Alguna cerveza Algún problema Va a tener Y más En la Argentina Donde la Cerveza Tiene Un montón De Problemas Para llegar Al consumidor Final Tiene que viajar En un barco Que va a tardar Mucho tiempo Tiene que estar En la aduana Con todos Los problemas Migratorios Que tiene Cualquier cerveza Para entrar Al país Con los conflictos De la aduana Imaginate Que después Una vez que llegó A Buenos Aires De ahí Tiene que subir A Misiones O al Chaco O a Salta O llegar A no sé A Comodoro Rivaravia No hay Una importación Directa Y ni vienen En avión Entonces La cerveza Probablemente Tenga algún Defecto No digo Que no Los tenga Pero También Tienen Un montón De virtudes Y cuando Le decís A alguien A ver Por qué Está buena Esta cerveza No saben Qué decir Entonces Mi Mi pregunta Es Dónde Estamos Enfocando Cómo Estamos Enfocando Una cata Para Criticar Abiertamente Y llenarnos De expresiones Hacia una cerveza Que tiene Defectos Pero no Podemos Hablar Ni describir Una cerveza Que tiene Virtudes Entonces Acá Juan Mantel Pregunta Dice ¿No crees Que somos Muy novatos Y que la cultura De la cerveza Argentina Y que a la cultura De la cerveza Argentina Le falta Crecimiento? En parte Sí Por supuesto Que sí Vuelvo un poco Al tema Del vino Cuando Hace Veintipico De años Cambió El concepto De hacer Vino En la Argentina Que era La época Del dólar A uno Y Entró Mucho Capital De afuera En la Industria Vitivinícola Argentina Las bodegas Se encargaron De capacitar A la gente Y Hubo Muchas Muchas Formas Y mucho Impulso Por Capacitar Al Al Público Consumidor Pero No había Cursos De Off Flavors Del vino Había Cursos De vino Y Cursos De cómo Catar Y entender La diferencia Entre un Malbec Un Cabernet Un Merlot Las distintas Cepas Que hay Pero No había Tanta Euforia Por los Cursos De Off Flavors Y Yo coincido Falta Mucho Todavía Falta Mucha Cultura Pero También Falta Menos Arrogancia Menos Menos Bajar Un poco Como ese Ego Y Esa Cosa Que Está Desde mi Punto De vista Que No digo Que sea La La Realidad Sino Que Es La Que Yo Veo Y Creo Que Tendríamos Que Tener Un Poco Más De Humildad Y Bueno A ver Y aparte Es un Poco Como Si me Gusta Tomar Cerveza Aprender A Saber Que Es Lo Que A Mí Me Gusta De La Cerveza Y Vuelvo A decir No sé ¿Por qué Estás Tomando Ahora? Yo Ahora Pasa Que Bueno Listo Entonces Así vamos Un poco También Charlando Lo que Es La Cata Yo voy A Abrir Está muy Fría Igual Pero Se Pasa Como Piña Bueno Voy a A ver Voy a Abrir Una Me Agarré Un par De Latitas Que Tenía Voy a Abrir Esta Cerveza Que Veo Veo Que Siempre Estás Bien Dotado De Cerveza Es Que Me Mandan Con esto De la Cuarentena Pasó Algo Que Para Mí Es Sensacional De Positivo Casi La Totalidad De Las Cervecerías Vendían A Granel Vendían En Barril En Barril En Barril Gracias Vendían En Barril Y No Fraccionaban Porque No Había Necesidad Porque La Realidad Es Que Se Vendía Todo A Barriles Ahora Con Lo De La Carentena La 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 Cervecería Tuvieron Que Optar Por Fraccionar O sea En Lata O En Botella De Modo Que Ahora Todas Las Cervecerías Tienen Lata O Botella Y Bueno Y Mandan De Todo El País Cervezas Para Que Les Cate La Cerveza Porque Bueno Ahora Tienen Cerveza Fraccionada Entonces Pueden Tener Distribución Para Todo El País Y Obviamente Pueden Llegar Hasta Mi Casa Y Yo Les Cate Las Cervezas Entonces Me Pasa Eso La Verdad Es Que No Doy Abasto De De La Cantidad De Cervezas Que Tengo Yo No Puedo Catar Todos Los Días Porque Me Saturo Me 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 Pasa Aparte Aprovechando Eso Salió El Tema Te Mandan Hay que Mandarte Cerveza Si Y Hacer Una Devolución Una Planilla Como Y Hago Una Devolución Bueno También Estoy Haciendo Eso Estoy Cambiando Estoy Haciendo Una Planilla Nueva Una Planilla Bajo Criterio Mío Porque Me Parece Que La Planilla Del BJCP Le Falta Como Si Fuera Una Actualización La Planilla Del BJCP Que Es La Planilla Que Utilizamos Todos En Los Concursos Le Da Acá Tengo Una Mano Le Da A ver Si La Puedo Enfocar No Se Se Alcanza A Ver Le Da Por Ejemplo Para El Aroma 12 Puntos Como Máximo Puntaje Sobre 50 Y La Realidad Es Que Hoy El Mundo Del Aroma Ha Cambiado Notablemente Y Mucho Más En Lo Que Es Todas Las Cervezas Y Todos Los Estilos Y Subestilos Americanos Enfocados Y cuesta Mucho Si ¿Vos me escuchas bien o tengo que hablar un poco más fuerte? No sé si se escucha abajo Yo te escucho bien Yo te escucho bien No sé si a vos te están escuchando abajo Yo te escucho bien Perfecto No Perfecto Y te decía Hoy hacer una IPA Americana Cualquier subestilo Tiene un énfasis hacia el aroma Muy alto Y tiene un costo Para llegar a ese aroma Enorme Si Entonces me parece que es una locura Que tenga 12 puntos De Como máximo puntaje Para un aroma Cuando de golpe Tiene 20 puntos Sobre 50 Para sabor Que no está mal que tenga 20 puntos Pero me parece que Te escucho Te escucho Si Me parece que No hay una buena proporción Se le da Por ejemplo 5 puntos A sensaciones en boca Cuando Dentro de las sensaciones en boca Está El calentamiento en boca Que En muchos casos Son alcoholes superiores Un gran defecto Que existe En las cervezas Artesanales Que me parece que es muy grave Y no puede tener Y no puede tener Una cerveza que tiene alcoholes superiores Solamente Tan poco puntaje Si me parece Como que Como de mérito Hay que resaltarlo Mucho más Lo mismo que Por ejemplo La astringencia Entonces Estoy armando Una planilla Sobre un puntaje De 100 Máximo Que en realidad Es el valor Que se le da A los vinos Y que te da Más posibilidad De darle Más puntaje A A ciertas Partes De la cerveza Que hoy me parece Que son Mucho más Importantes ¿No? Por ejemplo El tema De la apariencia No puede ser Que La espuma Con lo difícil Que es Tener una buena espuma Te dan Tres puntos Que en esos Tres puntos También Incluye El color Y La cristalinidad Entonces Me parece Como que Una cerveza Que tiene Una buena Formación De espuma Una espuma Persistente Cremosa Así Como siempre digo Yo Tipo Una mousse Me parece Que Merece Tener Más puntaje Que un punto Entonces Una cerveza Que está Buena Tiene un punto Por la Formación De espuma Y la Persistencia De la espuma Y una Que está Mala Tiene Cero puntos Por eso Es decir Que El mérito Le da Solamente Un punto Me parece Que está Desproporcionado Si me parece Como que Que es muy Difícil Hacer Una buena Cerveza Es muy Difícil No es Tan fácil Y que Y que Las virtudes Deben Estar Más Rescatadas Más Valorizadas Acá Acá me Preguntan Yo creo Que Ya sé Tu respuesta Porque La viste En alguno De los Cursos Pero Dice También Juan Mantel ¿Qué opinás De la moda De las IPA Estas Que vienen Cada vez Más Y con Más Lúpulo Casi Absurdamente Bueno Los que me Conocen Saben Que yo No soy Un gran Defensor De las IPAs Me Parecen Que Las IPAs Son Cervezas Unidimensionales Es decir Respeto El gusto De cada Uno Cada Uno Toma Lo que Se le Cante Y Está Válido Y Es Válido Pero Me Parece Que La IPA Es Una Cerveza Unidimensional Es Una Cerveza Que Está Enfocada Hacia Un Solo Aspecto Que Es El Lúpulo A Mí Desde Desde Lo que Es Mi Paladar Y Desde Lo que Es Mi Concepto De Una Cerveza Debe Ser Algo Balanceado Algo Donde Podemos Tener Un Equilibrio Más Hacia Al Lado Del Lúpulo O Un Equilibrio Más Hacia El Lado De La Malta Pero Debe Haber Un Balance Hoy Le Para Que Desdoblen Todos Los Tipos De Azúcares Que Pueda Llegar A Ver Para Que Queden Absolutamente Todos Los Azúcares Que Sean Fermentables Y No Haya Ningún Tipo De Azúcar Que Contrarreste El Soda Soda Con Alcohol Lupulada Y Listo Lo están Haciendo Agua Sé Que Lo están Haciendo Pero Desde Mi Concepción La Cerveza Insisto Es Algo Que Es A base De Malta Y Que Tiene Lúpulo Para Equiparar Contrarrestar Y Darle Y Sacar Todo Lo Que Puede Hacer O Termine Siendo Una Bebida Sumamente Dulce Pero Es Un Conjunto De Ingredientes Entonces Tienes La Mata Tienes El Lúpulo Tienes El Efecto De La Levadura Tienes La Acción Del Agua Pero Es Un Todo Cuando Yo Veo Una Bebida Que Es Algo Como Todas Las Versiones Que Conllevan Que Se Está Dirigiendo Todos Los Estilos Y Subestilos De Las Cipas Desde Mi Visión Es Algo Muy Unidimensional Ahora Si Después A la Gente Le Gusta Eso Allá Ellos Cada Uno Con Su Gusto A Mí Yo Puedo Evaluar Si Una IPA Está Bien O No Pero No Es Una Bebida Que A mí Me Den Ganas De Tomarla Toda La Noche Y No Es Que No Me Guste El Lúpulo Porque A vos Me Das A mí Una Buena Barley Wine Que Puede Tener La La Y Sin Embargo Me Encanta O Más Entonces No No Es Que Yo Estuve Haciendo Una Campaña Contra El Lúpulo Yo Lo Que Digo Es Que A mí Me Gusta Algo Mucho Más Balanceado Bien Bien Antes De Seguir Quiero Mandarle Saludos A la Gente Que Se Está Conectando Tenemos Casi 82 83 82 Resistencia Bueno Mucho De Chaco Corriente Veo Algunos De Misiones También Acá Y Gente Que No Conozco Pero Que Saludan Así Que Saludos A todos Gracias Bueno Un Un Gran Abrazo Para Todos La Verdad Que A mí Me da Mucho Placer Que Que Haya Tanta Gente Que Tenga Ganas De Estar Escuchando Una Charla Insisto Para Mi De Pergamino Mirá Que Bueno Insisto Que Quiero Que Esto Sea Una Charla Y La Molestia De Estar Presentes Que Pregunten Lo Que Quieran Preguntar La Verdad Es Que Me Parece Que Es Mucho Más divertido Antes De La Charla Habíamos Hablado Por Teléfono Un Toque Te Pasé Un Link Para Preguntarte Por El Tema De 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 Para Entrar En Tema Para Ver Vos Querés Hacerme Pelear De Entrar La Gente Quiere Sangre La Gente Quiere Sangre La Gente Quiere Sangre Bueno A ver Con el tema De las Catas También Estoy Viendo Pasos Para Rezar La Cata Y Les muestro A un Tipo Que La Mira Fijo Bueno Eso En un Vino Se Abrir Mi Primer Cerveza Porque Ya Me Agarró Ser Y Ya Me Estás Empezando A Hacer Enojar Bueno Servimos La Cerveza Punto Uno Si vamos A hablar De degustación La cerveza No se Sirve Toda La Copa Lo Que Nosotros Necesitamos Es Que La Copa Tenga Esta Parte De Acá Arriba Vacía Que Es Una Suerte De Chimenea Entonces Entiendo La Dinámica De Un Bar Que No Te Puede Andar Sirviendo De Asorbitos Entonces Te Sirve La Pinta Hasta Arriba Pero La Realidad Es Que Cuando Hablamos De Catar Nosotros Lo Que Necesitamos Es Que Haya Un Espacio Arriba Libre Para Que Todos Los Aromas Se Se Liberen Se Expresen Entonces Vos Decías La Miramos La Realidad Es Que Cuando Estamos Sirviendo Ya Estamos Haciendo El Ejercicio De Mirarla Y Ya Estamos Viendo El Color Estamos Viendo Cómo Se Forma La Espuma Cómo Es La Espuma El Tipo De Burbujas Que Tiene La Espuma Si Son Grandes Si Son Chicas Las Burbujas Si Están Muy Compactas Eso Habla Mucho De La Calidad De La Cerveza Que Vamos A Tomar Cuanto Dura Si Marca La Copa Si Deja Los Encajes De Bruselas Ves Cómo Va Quedando Ahí Eso Es Importante Porque Nos Va A Hablar De La Calidad De La Cerveza Y Yo No Me Detengo Mucho En El Aspecto Visual Y Mucho Más O Mucho Menos Mejor Dicho En La Transparencia De Una Cerveza Ya Que Hoy Por Hoy La Gran Mayoría De Las Cervezas Están Filtradas De Modo Que La Transparencia Es Una Obviedad Que Lo Vaya A Tener Si Me Fijo Un Poco En Lo Que Es El Color Porque Me Va A Dar Una Pauta A Mí De Cómo Es La Cerveza Pero Bueno Todos Sabemos Que Hay Cervezas Rubias Que Son Livianitas Y Podemos Tener Una HIPA Re El Color Podemos Tener Como Esta Cerveza Que Me Serví Recién Una Porter Inglesa Y Podemos Tener Una American O Una Versión Americana Que Va A Tener El Mismo Color Pero Sin Embargo Va A Tener Una Carga De Lúpulos Enorme Entonces Otro De ¿Qué pasa Con Una Coca Cola Cuando Abrimos La Botella Tomamos Un Poco De Coca Cola Quedó La Mitad De La Botella La Guardamos En La Ladera Bien Tapada Y La Tomamos Al Día Siguiente Algo Desgasificada Primero Y El Sabor Es Igual No Cambió Cambió Notablemente Entonces Nosotros Al Hacer Esto Lo Que Estamos Haciendo Primero Que Es Una Pasada Es Un Show Para Yo Siempre Digo Para Eso Nos Vamos A La Esquina Donde Hay Un Semáforo Empezamos A Hacer Esto Y Después Pedimos Una Monedita Lo Único Estamos Haciendo Es Desgasificar A La Cerveza Entonces Tienes Al Cervecero Que Se Mató Tratando De Tener Una Gradación O Un Porcentaje De Gas En Su Cerveza De Carbonatación Y Nosotros La Estamos Desgasificando Con lo Cual Ya Lo Estamos Alterando Algo Que Vos Hacías Recién Así De Poner La Mano Es Algo Que No Hay Que Hacer Porque Con La Mano Estamos Transfiriendo Aromas De De Nuestra Nuestra Mano Entonces Las Cervezas Se Huelen Y Se Catan Y A lo Sumo Podemos Agitar Un Poquitito Pero Para Favorecer La Ventilación Pero No Tenemos Que Estar Haciendo El Show De La Calecita Porque Lo Único Que Estamos Haciendo Con Eso Es Hacer Que La Cerveza Pierda El Gas Que Tiene Y Por Ende El Sabor Cualquiera Puede Evaluar Una Cerveza Y Puede Darse Cuenta Que Una Cerveza Con Gas O Una Cerveza Sin Gas Va A Tener La Misma Cerveza Va A Tener Distinto Sabor Entonces Después Vamos A Lo Que Es La Expresión Aromática Dentro De Lo Que Es La Expresión Aromática La Forma De Oler La Cerveza Es Importante Hay Algunos Que Hacen Pequeñas Inhalaciones Mantienen O Hacen Pequeñas Inhalaciones Repetidas Ves A Mi Personalmente Me Gusta Mucho Más Una Inhalación Lenta Y Larga Entonces Yo En Una Inhalación Lenta Y Larga Voy A Percibir Los Distintos Compuestos Aromáticos Que Tiene La Cerveza Porque La Realidad Es Que Cada Compuesto Aromático Que Tiene En Realidad Es Una Sustancia Química Y Es Compuestos Químicos Tienen Distinto Peso De Modo Que Va A Haber Algunos Que Se Van A Expresar Primero Y Después Va a Haber Otros Que Se Van A Expresar Más Tarde Más Lento Entonces Para Mí Es Importante Hacer Una Inhalación Lenta Y Larga Pero Cada Uno Ahí Es En El Ejercicio De Cada Uno Donde Tiene Que Ver Cómo Cata Mejor Algunos Catan De Bueno Algunos Catan De Un Lado Que Del Otro Si Tienes La Realidad Es Que Nadie Tiene La Nariz Perfecta O Los Conductos De La Nariz No Los Tenemos Perfectos Entonces Siempre Hay Una Un Un Cornete ¿No? Que Interior Más Agrandado Que El Otro Algunos Perciben Más O Perciben Mejor De Una Nariz Que De La Otra Esos Ejercicios Hay Que Hacerlos A Veces Pasa En Los Que Son Un Poco Alérgicos Que Tienen Mayores Dificultades Para Catar Y Entonces A Veces Tienen Más Una Nariz O Una Narina Como Con Mejor Ventilación Que Otra Y Eso Es Importante También Entonces Una Vez Que Hacemos La Primera Inspección Olfativa Después Podemos Quedarnos Un Poco En Lo Que Es La Apreciación Visual Ver Si No Hay Algo Que Nos Llame La Atención Y Después Yo Lo Que Digo Que Hay Que Hacer Una Segunda Olfación Porque De vuelta Van a salir Compuestos Aromáticos Que Que Principio No Salieron Pero Sin Agitar La Copa Y Después Si Vamos A Lo Que Sería Para La Cerveza O Alguna Cerveza Que Está Con Una Carga Un Poco Más Importante De No Te Digo De Maltas Para Todo Para Todo Tienes Que Darle Tiempo A La Cerveza A Eso Una Comparativa Como Con El Vino Que Se Abre Y Se Abre Eso Iba A Decir Vos Viste Que A los Vinos Se Los Se Los Trasvasa A Un Decantador Y Se Los Trasvasa A Un Decantador Para Que El Vino Tenga Contacto Con El Con El aire Y Que Ahí Tenés Un Decantador Eso Nosotros Lo que Habitualmente Hacemos Es Trasvasar Un Vino A Un Decantador Para Que Tenga Contacto Con El Aire Y Se Exprese Aromáticamente Si Y Con 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 La Cerveza No Digo Que Hay Que Decantarla O Trasvasarla Porque Va A Perder Mucho Gas Pero Si Hay Que Darle Tiempo Que Se Abra La Cerveza Si Entonces Una vez Que 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 Va Abriendo Vamos A ir Viendo Que La Cerveza Va A ir Expresándose Aromáticamente Cada Vez Más Por Más Que Sean Estilos Ligeros Por Más Que Sean Estilos Más Más Livianos Tampoco Le podemos Pedir Peras Al Olmo Pero Está Claro Que Va A Haber Estilos Que Tienen Una Expresión Aromática Mucho Más Compleja Que Otros Estilos Iba Por Ahí Para Una Barley Una We Que Por Ahí Tienen Un Poco Más Alcohol También Y Que Si Uno Sirve En El Primer Sorbo Está Quemando Todo Bueno Porque Hay que Dejarla Y Por Otro Lado Tenemos Dos Factores Que Ayudan Muchísimo A Que Ventile La Cerveza Uno Es El Nivel De Carbonatación Que Tiene Y Otro Es La Gradación Alcohólica El Alcohol Volatiliza Y En Esa Volatilización Así También Como Las Burbujas Van Atrapan Moleculas Aromáticas Y La Liberan Por Eso Hablo Yo De Esta Chimenea De Este Espacio Vacío Porque Este Espacio Vacío Nos Permita A Nosotros Que El Aroma Se Exprese Y Se Concentre Como Si Fueran El Canal De La Copa Con Esta Parte De Arriba Y Ahí Lo Vamos Acá Tengo Una Copa De De degustación Las Copas De degustación Se Sirven Hasta Acá Hasta Lo Que Llamamos El Ecuador De La Copa El Ecuador De Una Copa Es El Diámetro Es La Parte Donde Tiene Mayor Diámetro La Copa Pero Una Buena Copa De degustación Tiene Un Diámetro Grande Y Después Se Va A Angostar Para Que Haya Una Mayor Expresión Y Después Se Concentre En La Punta Donde Nosotros Vamos A Poner La nariz Ahí Tenés No Estaba Armado Esto Ni El Decantador Ni Las Copas Pero Porque Esto No Lo Habíamos Hablado Claro Bueno Pero Esas Son Las Cosas Que Hay Que Tener En Cuenta Y En Lo Que No Lo Dije Que Me Parece Fundamental Cuando Uno Huele Y Cuando Uno Degusta En Boca Lo Que Va A Buscar Es La Expresión De Las Maltas La Expresión Del Lúpulo La Expresión De Las Levaduras Si Yo Tengo Una Cerveza Que Es Una Porter Si Entonces Yo Voy A Buscar Los Descriptores Que Corresponden A Una Porter Chocolates Café Voy A Buscar Eso Yo No Le Voy A Estar Viendo A ver Si Tiene Diacetil Esta Cerveza Yo Lo Que Busco Porque A mi Lo Que Me Interesa Es Cuanto Chocolate Tiene Cuanto Café Tiene Esta Cerveza Si Tiene Notas A Moca Si Tiene Notas A Tofi A Higos Negros Hay Un Montón De Cosas Que Están Buenísimas En Una Cerveza Que Si Está Lo Otro Bueno Está Si Tiene Defectos Tiene Defectos No Es Que Lo No Le Voy A Dar Bola Al Defecto Pero Pero Si Mi Intención Es Ir A Buscar Las Virtudes De La Cerveza Si Entonces Estábamos Con Cata Después Viene Lo Que Es El Sorbo En La Boca Se Me Hace Difícil Hablar Con El Sorbo Pero Vamos A Traducción El Sorbo Debe Ser Importante No Debe Ser Un Piquito Debe Ser Un Buen Beso Y Hay Que Llevar La Cerveza A Toda La Boca A Todo Lo Que Es La Lengua A Las Mucosas Llenarnos Del Sabor De La Siempre Digo Cuando Cuando Catamos Es Como Que Tenemos Que Evaluar La Entrada La Parte Media Y El Final Del Sorbo Entonces En La Entrada Si Perdón En ese Primer Trago Hay Que Empezar A Buscar Algo O Hay Que Dejar Que La Boca Se Pase En Ese Primer Trago Vos Vas A Evaluar Un Montón De Cosas Por Lo General Nosotros Tenemos La Mayor Cantidad De Papilas Gustativas Que Perciben El Dulce En La Punta De La Lengua Habrá Diferencia ¿Cómo? ¿El Graficito De Siempre Si bien Hoy Se sabe Que Hay Distribución Un Poco Más Homogénea La 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 Realidad Es Que Insisto Si bien Hay Una Distribución Más Homogénea Entre La Lengua Nosotros Percibimos Más En La Punta De La Lengua Que En El Resto Entonces Ahí Es Donde Va A Caer El Primer Sorbo Entonces Ahí Ya Vamos A Hacer Una Evaluación De Las Maltas De La Maltosidad Todavía No Podemos Percibir El Lúpulo Ahí Porque El Lúpulo Se Va A Percibir Recién Cuando Lo Estemos Tragando Pero También Vas A Hacer Una Evaluación Al Mismo Tiempo De La Percepción Sensorial En La Boca Nosotros No Solo Tenemos Papilas Gustativas Sino Que También Tenemos Terminaciones Nerviosas Que Son Sensoriales Táctiles Ahí Vamos A Evaluar El Cuerpo Vamos A Evaluar La Temperatura De La Cerveza Que Es Fundamental Vamos A Evaluar El Nivel De Carbonatación Que Tiene La Gradación Alcohólica La Astringencia La Cremosidad Vamos A Evaluar A Medida Que Desparramamos Toda La Cerveza Otros Descriptores De Acidez Y Recién Ahí Cuando Tragamos Vamos A Poder Tener Una Mejor Percepción No Solo Del Amargor Y De La Intensidad De Amargor Que Tenga La Cerveza Sino Hacer Una Evaluación De Cuanto De Malta Tiene Y Cuanto De Lúpulo Tiene Y Si Están Insisto En El Concepto De Una Cosa Que Es El Balance Si No Podemos Tener Cervezas Que El Balance Es Equilibrado Es Si Hay Tanta Maltosidad Como Carga De Lúpulo Pero Hay Cervezas Que Son El Balance Está Más Para El Lado De Las Maltas O Hay Cervezas Que El Balance Está Más Para El Lúpulo Pero También Vamos A Evolver Otra Cosa Que Es El Equilibrio Y Ahí Es Algo Que En Las Notas Nunca Figura En Las Notas Escritas En Los Lugares Donde Dicen Cómo Hay Que Catar Una Cerveza Y El Equilibrio Es Cuánto Compensa Una Parte Con La Otra Si Yo Hago Una Cerveza Sin Lúpulo No Voy A Tener Equilibrio Voy Tener Un Balance Hacia Las Maltas Pero Sin Equilibrio Porque No Voy A Tener Algo Que Me Esté Contrarrestando Esa Percepción De Maltosidad O Vice Versa Si Yo Hago Una Cerveza Sin Malta Sería Imposible Y Es Todo Lúpulo Yo Necesito La Contraparte Que Es La Malta Que Me Va A Dar Equilibrio En La Cerveza Y Eso Es Algo Que Yo Reniego Contra Las Cipas Porque Yo Lo Que Estoy Percibiendo Es Que El Balance Es Hacia El Lúpulo Lo Cual Está Muy Bien Pero No Hay O Lo Más Difícil Es Encontrar Equilibrio En Ese Balance Si Y Después Nos Queda Todo Lo Que Toda La Parte De La De La Vía Retro Nasal Nosotros Tenemos Comunicada La Boca Con La Nariz A través De La Garganta Y Cuando Uno Traga No Solo Medimos Y Evaluamos Cuán Persistente Es El Sabor Sino Que También Cuanto Nos Viene Por Vía Retro Nasal De Los Aromas Y Que Tiene Esa Cerveza Entonces La Cata Es Muy Compleja Es Muy Difícil Es Un Ejercicio Que Hay Que Ejercitir Necesitarlo Hay Que Trabajarlo Y Hay Que Disfrutarlo La Cata Es Placer Uno Toma Cerveza Por Placer No Tomamos Cerveza Para Emborracharnos No Tiene Gracia Pero Acá Hay Algún Punto Que Es Importante Porque Yo No Soy Ningún Santo Una Cosa Es Que Te Encuentres Alcoholizado Después De Tomarte Varias Cervezas Pero Que Las Estuviste Disfrutando Y Que Digas Epa Llegó Me Subió La Cerveza Y Otra Cosa Es Esa 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 No Es Sano No Está Bueno Eso Entonces Volviendo al Tema De La Cata Es Algo Que Tenemos Que Cambiar Lo Tenemos Que Cambiar El Concepto Me parece que es algo que de golpe es una situación de sumo placer como para poder hacerlo en la situación en la que la estamos haciendo. No la estamos disfrutando a la cerveza como creo que podríamos llegar a hacerlo y creo que en la mayoría no lo está haciendo, insisto, por buscar defectos. Que los puede tener, los puede tener. Esta es una cerveza que yo la caté, me llegó hace unos 15 días y a mí me sorprendió como loco, me mató, me encantó. Al punto que no tiene defectos. ¿Esa es una Kraken? Esta es una Kraken, una Robo Porter de Kraken. Yo no soy de tomar este tipo de cervezas. Pero te voló la capucha, capucha. Me voló la capucha, sí, me encantó. Porque está muy bien, está muy equilibrada, está muy redondita. Yo a veces ejemplifico, para mí cuando una cerveza está redonda es como si fuera que uno se pusiera en la boca un caramelo o con la textura como si fuera de una pelotita de ping-pong. Redondita, es suave, sedosa. Mientras que hay cervezas que tienen diferencias o tienen algunas fallas y parecen más como si fuera una pelota de tenis, son rasposas. Y a veces no son de mérito, sino que te tomaste, por ejemplo, una Barley Wine recién hecha que potencialmente va a ser un birrón, pero como le falta maduración todavía tiene aristas, tiene aspectos que le faltan redondear. Ese es otro punto que también estamos padeciendo. La falta de tiempo, de maduración a las cervezas, esta necesidad de vender. El mismo apuro del mercado, que también eso en algún momento lo hablaba. Claro, pero después puteamos a la industria. No, 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 te quiero hacer enojar. No, no, no. Pero puteamos a las cervezas industriales, que las llamamos mal industriales, porque en definitiva lo que podríamos llegar a putear es a ciertos estilos que no nos gustan, o ciertas cervezas que no nos gustan. Pero yo nombraba a Fuller's. Fuller's es lo más industrial que hay. Paulaner, Chimay, Firestone. ¿Qué tienen de artesanal esas cervecerías? Artesanal es el que carga una bolsa al hombro. El que muele con un rodillo y está con la bolsa tirando en el rodillo o en el macerador, eso. O el que embotella, botellita por botellita. Cuando ya industrializamos los procesos, ya de artesanal queda poco. Es lo que decía, de 10 canillas, ¿cuántas pueden estar? El tema de las contaminaciones, en cualquier barco. Y de las cervezas industriales, si van a tirar estilo, 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 por ahí hacen cosas buenas. Pero siempre eligen lo más barato para hacer, ¿no? Mirá, la verdad es que una cosa es que no nos guste un estilo. A mí, por ejemplo, un American Lager no es algo que me gusta, pero a mí me pasó, yo fue en enero, creo que, sí, en enero fui a dar un curso al Paraguay, a Encarnación. Y ahí había Heineken importada. Y estaba espectacular, espectacular. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En cómo hacemos la cerveza? ¿Es el estilo el que no nos gusta? ¿O nos agarramos de la revolución cervecera? Y después, cuando podemos, hacemos cualquier cosa. ¿Cuántos lugares venden cerveza que está contaminada? ¿Cuántos bares limpian las líneas de servicio como corresponde? Por eso digo, hay mucho en juego y muchas cosas que a veces criticamos y la verdad es que no sé si está bueno criticar tanto y mucho menos cuando es ajeno, ¿no? Tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos a ver qué es lo que estamos haciendo. Un poquito para adentro. Un poquito para adentro. ¿Pueden compartir también la cerveza con el resto, como era siempre? O sea, como fue de siempre. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Hacer las catas grupales y tirar para arriba, ¿no? Eso me parece que es genial. Y esta suerte así de comunión que tiene el movimiento cervecero no lo podemos perder. No se puede perder. Es algo que es fundamental. El hecho de que entre la plata y el de que vos vendas y si vos vendés yo no tengo espacio para vender me pone a mí en una situación de enemigo tuyo porque como vos estás vendiendo yo no puedo vender. Cuando nosotros hace 20 años hacíamos cerveza y no teníamos que venderla porque era para nosotros éramos todos amigos. Ahora que vendés... ¿Eh? Pasa, pasa, pasa. Eso sigue pasando. Ahora que vendés ya no sos mi amigo porque, claro, me estás tocando el bolsillo. Y eso a mí no me gusta. No me parece que el movimiento tiene que buscar, por sobre todo, las cosas cervezas de calidad. Y la búsqueda y la calidad pasa también porque haya una suerte de comunión. Entonces, a ver, ¿qué haces vos para que la cerveza te salga tan bien? Y transmitir conocimiento, transmitir experiencias. En comunión vamos a crecer mucho más que cada uno aislado tirándole basura al de al lado. Eso está clarísimo. Para mí no... Para mí tiene que ser así. Ah, perfecto. Estamos a 10 minutos de cerrar, pero esto me parece que va para una hora más por lo menos. No sé qué opinan la gente. Vamos a dejar que voten. ¿Qué te parece? ¿Hay algo más para ir cerrando la parte de Cato? Entonces, ¿podemos entrar en maridaje en la próxima? Dale. Dale. En la siguiente hora hablamos un poco de maridaje. Hay muchas preguntas con respecto a cocina local. Vamos a ir viendo a ver qué es lo que surge. Bueno, ahí tenemos para hablar un rato largo. Hay algo que a mí me encanta. Después te voy a hacer llegar. No sé si ustedes lo tienen, pero te voy a hacer llegar un trabajo que se hizo sobre la gastronomía, digamos, de la región mesopotámica, que está muy bueno, muy bueno. Y me parece que, otra vez, ¿no? Nosotros tenemos mucho el énfasis y el foco puesto en vender en bares. ¿Y cuántos restaurantes hay en la Mesopotamia, por hablar de una región, que tienen carta de cerveza? Yo apuesto a que no debe haber ni cinco restaurantes que tienen carta de cerveza. Porque en Buenos Aires, que por densidad de población es mucho más grande, por ende hay muchísimas más cervecerías, y la verdad es que es muy difícil encontrar restaurantes que tengan cervezas artesanales, pero la culpa la tiene el restaurante o la tiene la cervecería que hasta la pandemia hacía solamente en barril. Entonces, hablamos mucho de maridaje, que con papas con queso derretido, queso cheddar derretido, con eso vamos a maridar cerveza, o con una hamburguesa, o con una picada, con un salame y un queso, o con una pizza, si no tenemos dónde maridar. Hay muchísimo para avanzar, y hay mucho, ahí está la revolución que tenemos que hacer. La revolución, y no digo destituir al vino ni contra el vino, porque me parece una locura, y la verdad es que es una bebida que a mí particularmente me da muchísimo placer, tanto como a la cerveza. En verdad me dan varias bebidas, me dan mucho placer. Acá Cerveza Mil pregunta, ¿es posible que una persona perciba algún aroma con mayor fuerza que otra persona? Sí. Aroma, urso, sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. Hay gente que tiene, hay un montón de temas, yo no sé cómo estamos con el tiempo, bueno, si se corta, si se corta lo continuamos, hay algo que es muy importante en lo que es la cata, y es el entrenamiento, y la memoria olfativa y gustativa. Es algo que en ningún lugar figura, y la realidad es que yo no es que soy mejor catador que vos, o vos mejor que yo, sino que de golpe vos podés estar, o yo puedo estar más entrenado. Y el entrenamiento es el ejercicio de reconocer un descriptor, y el reconocimiento del descriptor es oler algo y decir, esto huele a café. O algo emotivo, ¿no es cierto? Que te hagas de bala. Bueno, ahí voy, ahí voy. Pero no solo hay memoria olfativa y gustativa, sino que también hay memorias emocionales. Entonces, en una cata va a haber, vamos a suponer que una vez te intoxicaste con pescado, yo te puedo asegurar que pasás por un puerto y olés mucho más pescado que yo que no me intoxiqué. Entonces, hay un montón de factores que intervienen en la cata, y hoy lo que más se está estudiando no es ni la nariz ni la boca como órganos de receptores en una cata y de percibir, porque la verdad que ni la nariz ni la boca catan. Lo que cata es el cerebro. Entonces, lo que hoy se está estudiando es básicamente qué regiones del cerebro participan en la cata. Y vos sabés que está buenísimo porque hay estudios de neurología donde la gente toma cerveza y están con receptores y es como que se le iluminan ciertas partes de la cabeza ante determinadas circunstancias. Entonces, ponele que a vos, no sé, tu abuela te hacía siempre un plato. Yo siempre menciono en esto la película Ratatouille. Si no la vieron, la tienen que ver porque es buenísima para lo que estamos hablando y toda la parte donde va el crítico gastronómico al restaurante y el tipo empieza a recordar la Ratatouille que le hacía la madre cuando era chico. Eso es catar. Traer tus recuerdos a la cabeza. En ese caso es un recuerdo positivo. Pueden ser recuerdos negativos. A mí me mató Sergio Quispe, ¿te acordás? De Paraná, que le encontró madera rayada de no sé qué porque él hace guitarra. Entonces lo trajo automáticamente. Bueno, bueno, pero ahí tenés. Porque también entra en juego otro factor y es que nunca vas a poder describir un descriptor que no lo hayas reconocido previamente. Si yo te digo, qué sé yo, esta cerveza tiene café y nunca tomaste café, jamás lo vas a poder reconocer porque tenés que tener la experiencia previa para poder tener una cata. Si no, sin experiencia previa, es imposible reconocer descriptores. Entonces la cata es primera etapa aprendizaje, es decir, la incorporación de lo que yo llamo la biblioteca sensorial, es decir, cargar tu área, tus áreas del cerebro, cargarlas con información y después entrenar para que el recuerdo sea rápido, sea ágil. Y eso es un buen catador. Alguien que tiene muy ejercitado el mecanismo de ir a la memoria y traer de la memoria los descriptores que uno va a percibir. Por eso también se aconseja de hacer on y off labor por lo menos una vez cada seis meses, como para que eso sea mucho más rápido. Sí, pero no solo hacer cursos de on y off labor, sino que el hábito es de todos los días. Hay que catar todo. Hay que catar flores, hay que catar aromas, hay que catar en la comida de todos los días. Es un ejercicio mucho más de seis o una frecuencia X. El acto de catar es diario. Entonces, cuando vas a tomar el café con leche a la mañana, olerlo, si tomás un té, olerlo. Si tomás... Yo siempre jorobo y vos estuviste en un curso... Sí, tomarse el tiempo para todo. Tomarse el tiempo. La bebida sin alcohol que más hemos tomado todos nosotros es la Coca-Cola. Si yo le pregunto a todos los 80 tipos que están hoy, tipos y tipas, no lo digo efectivamente, que están hoy en esta charla, que me describan a la Coca-Cola, estoy seguro que no van a dar más de cinco descriptores. La Coca-Cola está elaborada con más de 80 insumos. Entonces, nosotros chupamos cerveza. Nosotros no degustamos cerveza. Nosotros chupamos. ¿Se corta? Un 25 segundos. Volvemos enseguida, me pedí de vuelta como hicimos hoy. Dale. Ya volvemos, me busco otra cerveza. Buenísimo. Buenísimo.